Quédate, quédate en luna, quédate, quédate en luna Corrón Chazón surge de la necesidad de un espacio de mujeres, de un encuentro entre mujeres y pues de la música, de compartir esa música que van haciendo a través de sobre todo dos ejes que es la jarana jarocha y el acordeón colombiano Creo que lo más importante es alzar la voz primero, crear una comunión en la palabra, en la música, en el teatro utilizar el arte como una trinchera, como un megáfono a la violencia que sufrimos al día a día y en segundo lugar pues un convivio, un encuentro entre nosotras, un abrazo certero un decirnos unas a otras no estamos solas y esto es lo que vivimos y esto es lo que sentimos y esto es lo que ya no queremos permitir más Una como una encontrándose en la lluvia, una como luna levantando sin oculta, una en la noche habitándose la tabuna De la boca a una despeguemos nuestra furia, nos pusieron la sentura desde el agua y de la boca Llevaron de su duda, nos llamaron bruta, invadieron nuestro cuerpo, nuestra no decían cuda Aceptaron que la luna jusa, preguerá pucia, saludos a la oscura de la tierra que era cura Hicieron en la pulga, le dieron con la furia, tuvieron la comuna, rebrantaron nuestra cura Llevaron de la culpa, Jesús, Jesús, nos acura Terminábamos en que en la luna, con nuestra locura, saludos a la tontura, el sistema de la puta La como una sabuna, se la encuentro nuestra escucha, las unas más tumbas llevamos flores de lucha Una como una, encontrándose en la lluvia, una como luna levantándose la tabuna Una en la noche, estándose la tabuna, una junto a una despeguemos nuestra furia 1 3 1 ¡Gracias! ¡Gracias! Pues sí, es muy complicada la situación que vivimos, sobre todo en este país, uno de los primeros países en donde existe la violencia hacia las mujeres y que se ha perpetuado históricamente. Creemos importante que nuestras letras lleven la denuncia y que pueda evidenciar esta problemática que vivimos. Yo creo que es así como podemos ir creando redes entre mujeres, sobre todo en esta escena, que también incluso en la música, en el arte, pues también hay una violencia hacia las mujeres. Llegar a un espacio, o sea, donde todas compartíamos esto, donde nos encontrábamos que no estábamos solas, que había muchas luchas, de muchas formas, de muchos modos, de muchos idiomas, de muchos tamaños, de muchos colores. Y saber que este camino en la lucha está muy difícil, es muy complejo, es un camino largo, pero verse acompañada da un gran impulso a seguir. Tener ese espacio para nosotras, esos tres días en los que pudiéramos vernos a los ojos, compartir cosas, fue muy, muy, muy grato, fue muy emotivo, también fue un gran impulso escuchar a las compas zapatistas, y que nos quedan, que fue una gran lección también, desde la primera palabra, de aquí no venimos a competir, aquí no venimos a ver quién es la más bonita, la que lucha más, la que va a sobresalir más, aquí venimos a escucharnos y a darnos cuenta que podemos seguir caminando juntas. Somos aquellas que resurgen de la hoguera, para quemar todas tus palabras de violencia. LUCER MÓN ¡Gracias! 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 Bueno, sí, concuerdo con la idea del encuentro como una tolerancia, digamos, total, ¿no? O sea, incluso en las bromas era como bajaron los feministómetros, ¿no? Es como que todas llegamos a un punto de acuerdo, de querer estar ahí, de identificarnos, de ser empáticas, que no importaba incluso tanto nuestras tendencias ideológicas o nuestras posturas desde... O sea, obviamente todas compartimos una cierta postura política, ¿no? Pero incluso no era eso lo importante, sino el encuentro, ¿no? El abrazarnos como mujeres. Para mí fue, además de que no podía creerlo porque, bueno, yo no había asistido a Territorio Zapatista. Entonces, cuando llegué, se me hizo un nudo en la garganta. Todavía recuerdo así ver bienvenidas mujeres al encuentro, en la lucha. No, pues inmediatamente lágrimas, ¿no? O sea, yo desde que llegué hasta que me fui, lloré, 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 y saqué todo lo que tenía porque era como un desfogar tantas cosas, un abrazo tan cálido. ¿Y qué? Si el alma es fiera. ¿Y qué? Si el caos impera. ¿Y qué? Si el alma es llena. Y así, el mar sus fluidos se lleva. Enferno a la garganta, ¿no? Y así, el alma es lloré, lloré. Enferno a la garganta, ¿no? La garganta, ¿no? Son las regras. Zulaí, Zulaíta me muero, Zulaí la gloria del mar. Zulaí, Zulaíta me muero, Zulaí la gloria del mar. Zulaí, Zulaíta me muero, Zulaí, Zulaí a la gloria del mar. Zulaí, Zulaíta me muero, Zulaí, Zulaí a la gloria del mar. Zulaí, Zulaí. Zulaí, Zulaí. Zulaí, 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 Zulaí. Para que siempre estés segura Es el arco caminando Pues primero que no estamos solas No estamos solas y no están solas No hay que callar Hay que gritar Hay que autodefensa Y ni un paso atrás Creo que el empoderamiento entre nosotras Nos va a ayudar mucho a salir adelante A ser una sola Porque la verdad es que La violencia que sufrimos diariamente Es muy fuerte Y creo que lo único que nos puede salvar Somos nosotras mismas